Echando el coffee. Tenemos mucho que chismear. Familia, esto es Echando el Coffee con nuestra querida Tanja Selman. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, la verdad, felices de recibirte. Ya sabes que esta es una de mis secciones favoritas y más con actrices como tú que les encanta hablar de los dichos, de los significados. Y la verdad es que este es muy especial en particular por la etapa a lo mejor también en la que estamos pasando todos. Así es, así es. Bueno, este dicho llega a mi vida en un momento donde lo necesitaba. Necesitaba escuchar esto. Como se va lo bueno, se va lo malo. Este mes ha sido un mes de contrastes y yo decía, ¿qué está pasando? Como que tenemos esta idea de querer que siempre las cosas estén bien o como uno quiere que estén. Y este dicho me vino a recordar que todo en la vida tiene como su dualidad. Que no hay luz sin oscuridad y que no hay bueno sin malo, digámoslo así. Entonces, eso, aceptar como las dos caras de la moneda, las dos partes, no solo de la vida. Fíjate que yo pensaba que nosotros también, que tenemos una parte nosotros que a lo mejor no aceptamos y hay que aceptarla. También esa parte quizá oscura o cuando... O que no nos gusta tanto. O que no nos gusta, ¿no? O sea, emociones que no queremos sentir. También es necesario dejarnos sentir como el enojo y la tristeza. Y por eso este... Está bien, claro. Este dicho me llega para recordarme eso, que todo es un ciclo, que se cumplen ciclos, que todo, que el todo tiene estas dos partes, ¿no? Claro. Y que a veces damos por hecho, creo que a todos nos pasa, que las cosas van a ser así, que las cosas van a seguir así. Y no hay que perder de vista que todo cambia y que estamos hechos para adaptarnos a esos cambios, tanto a los buenos como a los malos. Y en este año, y es terrible que estamos viviendo, han habido muchos cambios, tantos que a lo mejor ni siquiera nos estamos dando cuenta realmente de cuántos cambios están habiendo. Pero justo es la capacidad de adaptarnos a eso bueno, pero también a lo malo, desafortunadamente. Claro, o sea, creo que eso, como dices, ¿no? Todo cambia, es lo único constante, el cambio. Entonces, abracemos el caos, abracemos la calma, pero también la tormenta, porque justo es lo que nos va a hacer disfrutar el momento y estar en el presente. Yo confieso que este último mes se me movió el piso y este dicho vino a recordarme esto, abracemos el caos, abracemos la tormenta, porque después va a venir la calma. Y si después viene otra tormenta, pues abracémosla también, ¿no? Nada es constante. Hay una frase que me encanta, que es, esto también pasará. Y lo malo y lo bueno. Las dos cosas pasarán, entonces disfrutemos el momento porque todo va a pasar. Ay, Tanya, te juro y te repito y te vuelvo a repetir. O sea, es lo máximo platicar contigo porque además sale de tu lado de escritora también un poco, ¿no? Y incluso de terapeuta también, psicoterapeuta contigo. Entonces, realmente, pues es que es eso. O sea, los dichos nos enseñan. Los dichos, así nos manejamos nosotros los mexicanos a través de dichos. ¿Cuántas veces nos hemos cachado diciendo palabras y frases muy mexicanas y clásicas que nos repiten desde chicos? Pero este dicho, como decías, es bastante especial. Entonces, los invitamos, familia, a que obviamente vean el capítulo. Pero además de verlo, adopten un poco como lo que nos ofrece, lo que nos está diciendo el dicho en sí. Así es. A tenerlo muy en cuenta y de verdad hacer esta conciencia que nos hace falta de que todo cambia y no resistirnos al cambio porque muchas veces yo lo he hecho. Yo me he resistido al cambio. He querido luchar contra corriente y pues no se puede. No se puede. Lo llamo. Hay un dicho precioso que... ¿Otro? Lo otro que dice lo que resiste, persiste. Entonces, mientras más luches y te resistas a eso, va a seguir ahí. Entonces, soltemos. Me encanta, que fluya. ¡Qué buen coffee nos aventamos hoy! Tanja, te amo. Eres lo máximo. Eres lo máximo en la vida, de verdad. Gracias por todo. No se peguen a este capítulo, familia. Y esto fue Echando el Coffee con Tanja. Gracias. Gracias.